Del 23 de marzo al 15 de junio, Albolote y el Chaparral desarrolla una nueva edición de los talleres de reciclaje y sostenibilidad, destinados a personas adultas de la localidad. Como en ediciones anteriores, esta acción formativa, organizada desde la Concejalía de Medio Ambiente a través de la empresa Ecoideas Consultoría, tiene como objetivo principal concienciar a la población alboloteña adulta sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y su entorno natural. En este sentido, durante la presentación de los talleres, el edil de Medio Ambiente, José Miguel Rodríguez, señaló la necesidad de continuar desarrollando estos talleres, el apoyo desde el consistorio y el importante esfuerzo realizado por el ayuntamiento y la empresa para adaptar los talleres a las circunstancias marcadas por el COVID. Bueno, nosotros siempre hemos tenido compromiso con este tipo de actividades, este año no podía hacer menos, bueno, a lavar la buena predisposición de la empresa a poder articular para dar los talleres, aunque dentro de espacios cerrados estamos muy limitados con el personal, pero bueno, ellos han articulado, como digo, para poder empezar con los talleres, aunque sea en el exterior, aunque sea en los huertos. Esta nueva edición del taller se va a desarrollar en las instalaciones de La Cartuja, tanto en interiores como en el vivero y en los jardines de estas instalaciones municipales. Siempre trabajamos de forma transversal, es verdad que cuando José Miguel lo propuso, Cartuja tiene unas instalaciones geniales, estamos adecuándolas, porque claro, hay que pintarlas, hay que adecuarlas un poco, de ello estamos, pero aparte tenemos el campo que tiene Cartuja, que es un entorno ideal para hacer estos talleres también al aire libre. Durante esta edición, el alumnado, unas 50 personas de Albolote y El Chaparral, tendrán la ocasión de trabajar varios talleres como Agricultura Ecológica para la Sostenibilidad, Cómo Reducir el Despilfarro, Los Residuos Son Útiles, Árboles Singulares, Huerto en Macetas o un taller destinado a aprender a querer y conservar nuestra sierra más cercana, Sierra Elvira. Esta parte formativa se complementa con varias excursiones, como una al Jardín Botánico de Nerja o a la Dehesa del Generalife, además de la celebración del Día del Árbol o del Medio Ambiente.